...sacó una sonrisa rápidamente. Por supuesto, porque es tendencia Mirko. Y te vamos a adelantar. Primero le quiero preguntar a mis compañeros si conocen el último tema de Callejero Fino y J. Ray. J. Ray, el novio nuevo de María Becerra, se llama Tuturrito. ¿Lo conocen? No. No. Mejor si no lo conocen, porque tengo para mostrar su... Ah, bueno. No, claro. Este es el video. Decimos la gamba, la remamos. ¿Qué? Lo reconozco. Escuchemos, escuchemos. Este, el de pelo blanco, como el ex pelo mío. Sí. Pero es el polaco. No, es J. Ray, el novio de María Becerra. Escuchemos. No, sin iniciales, de mi mente no sales. Quédate más en la divina, cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito, diciendo que yo era Tuturrito. Quédate más en la divina, cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito, diciendo que yo era Tuturrito. Pero no entiendo, también. Dijimos que íbamos a hablar de dónde está Mirko, ¿no lo vieron? No, le estoy mostrando este tema que ellos, los que están viendo, no son los protagonistas de este tema. No, por supuesto que no. El protagonista de este tema es nada más ni nada menos que Mirko. Mirá. ¿En serio? Y nos vamos a descansar un poquito por ahí, a conocer la casa de Harry Potter. Quería saber que era mi buque, pero no lo dejaste tan solo. ¿Cómo era? Está que era buena negra buca, nena. No puedo más. ¡La noche! ¡Ay, mi amor! ¡Qué hermoso que es, por favor! Bueno, del programa Viri Viri, Marley lo llevó con él. Y bueno, fue el protagonista de esta situación porque se salía el tema de memoria. Y aparte, mira, de costadito, como sé lo que estoy haciendo, ¿viste? Tiene como ese ángel, están geladitos. Nació en la televisión este chico prácticamente. No te olvides que rápidamente él lo acompaña a Marley en todos los viajes. Y además, o sea, podría ser un chico que no le copara, ¿viste? Que hay chicos que no les gusta, o son tímidos. O son tímidos, que generalmente ocurre eso, Dani, lo que vos decís, porque hay muy pocos chicos que se dedican a lo mismo que los padres. A uno le gustan los flashes, a uno le gusta la foto, a uno le gusta la exposición. Mirko es lo contrario, le encantan las fotos, a uno le encantan los videos. Ve un micrófono, lo agarra, empieza a cantar, a bailar. Y bueno, tiene que ver también con lo que el papá también predica. Y capaz que es un nuevo conductor, un futuro. Un futuro, sí, es terrible. O un cantante también. Decías también ahí al principio del programa que está por entrar en los récords Guinness. Así es, como el niño más chiquito en tener tantos seguidores. Mirá. Ya sé, un montonazo, pero más o menos... Mirá, te lo voy a decir exacto. Chequealo a Obivo. Te lo voy a decir a Obivo exacto cuántos seguidores tiene Mirko en este momento. ¿Así Mirko? ¿Se busca solamente Mirko? Mirko. Mirko, ok. Mirko, ok. Obviamente la cuenta está verificada. A ver. Por supuesto, tiene 5.700.000... ¿Qué? Casi 6 millones. Impresionante. Casi 6 millones. ¿Ay, qué sube? Bueno, básicamente se sube, lo sube, ¿no? No, sí, por supuesto. Ah, fotitos de él. Fotitos de él, momentitos de él. ¿Tiene auspiciantes? Sí, cuenta de YouTube tiene también. Ah, no. La cuenta de YouTube es Mirko, ok. Él es un gran protagonista, además de todo, porque siempre está haciendo monerías. Pero lo que sí les puedo decir es que hay muchas marcas que lo han contratado ya desde que nació. Muchas marcas muy importantes. Y buscando... Bueno, yo sé qué hará Marley, supongo que se la pondrán una cajita aparte, una cajita de eso. Como antes la caja de ahorro que te daban las estampillas, ¿te acordás, Fito? Yo guardaba, tenía la caja de ahorro. Bueno, y no, lo que te iba a decir, mirá, te lo voy a buscar acá. No, y además dice que la cuenta está administrada por su padre. Ajá. Sí, obviamente no podía meditarla ahí, claro. Mirko, el bebé de Marley es récord Guinness. Porque en realidad, a pocos días de cumplir su primer año, el niño ya estaba verificado. Por eso ya había entrado. Ya había entrado. Y después, por la cantidad de seguidores, que fue el niño... Y es medio tacaño, sí, de 46 personas nada más. Sí, poquito, poquito. Lo que pasa es que se lo maneja el poco más. Sus padrinos, Susana y Coco Fernández. Sí, lo que sí les digo es que... Porque al año ya lo seguían dos millones de personas. Al año ya lo seguían dos millones. Ya tenían dos millones. Y ahora dijiste que tenía casi seis. Casi seis, casi seis millones. ¿Y cuántos años tiene, Mirko? ¿Cuatro o cinco? Es dieciocho. Cinco años. No, parece dieciocho como habla y demás. No, no, no. Cinco años tiene. Así que imagínense el futuro prometedor que tiene este niño. O por lo menos tendrá un chancho abundante, bien comido. ¿Qué te parece? Allá en el pueblo tenemos el de barro. Sí, y después se rompe. Claro, pero a mí no me gustaba romperlo. Entonces mi abuelo lo que hacía era lo calentaba con un corcho así hasta que pasaba el barro y quedaba el corcho. Después sacaba el corcho y sacaba las moneditas. Las monedas. Entonces nunca... Estuvo bien, ¿eh? Sí, está bueno. Buena idea, buena idea. Bueno, va a necesitar un chanchito bastante grande este muchacho porque debe estar facturando este video. Obvio, y este video que lo subió a YouTube se hizo viral. Así que imagínense que a YouTube también le pagan dólares. Así que bueno. Ah, claro. Ah, no. Claro, nació Angelada.